Bueno, queríamos saber esta medida, cómo impactó en el club, qué pudieron hablar con los pescadores deportivos. Y mire, como pescador deportivo, como club de pesca, estamos la verdad sorprendidos por la medida, ya que por un lado, hace no muchos días salió la disposición de que no se podía pescar ni cazar en toda la provincia, primero por el tema del COVID-19 y después para que no se junten gente, digamos. Y esto es sorprendente que en una bajante histórica del Paraná, sin registro prácticamente, de que esté tan bajo, se habilite la pesca comercial además. Si bien es un tema complejo de analizar, porque habrá muchas familias que viven de esa tarea, me parece que en este momento sería bueno que la provincia les dé su subsidio, como suele darle en otras épocas, y no permitir la pesca, digamos. Porque se me ocurre el caudal de aguas tan poco que los peces tienen mucho menos área de circulación, bueno, entonces la pesca puede darse o nula, tal vez, o muy buena y haciendo un daño ecológico irreversible. Bien, ¿puedo hablar con alguno de los pescadores en la zona de corriente? Sabemos que ustedes, si bien están aquí en el Impenetrable con base, pero suelen ir a pescar y también participar de concursos. En realidad, ayer estuve hablando con un pescador que se dedica a la actividad de pesca comercial, y él me dice que, bueno, en este momento el río no está tan bueno para la pesca, pero claro, cada uno también defiende su postura, ¿no? Después, la pesca deportiva, no tuvimos contacto ni buena data, porque la pesca deportiva está prohibida, digamos, entonces no. O sea, puede haber gente filmando videos de que hay muchos cardúmenes de sábado y demás, pero no va a haber datos de pesca porque no hay gente pescando. Bien. Bueno, entonces impacta también de forma negativa en el club esta medida. Sí, sí, por supuesto. Nosotros también, algunos integrantes del club, como parte de la Federación de Caza, Tiro y Pesca del Chaco, estamos viendo con la Federación qué medida tomar, ver qué reclamos podemos hacer. Sé que la Federación de Pesca del Chaco también está evaluando sacar algún reclamo. Hay muchos descontentos. Estuve charlando con gente también de resistencia. Los comerciantes del rubro, etcétera, de que están muy desconformes con la medida, digamos. Bien, bueno. Nosotros acá puntualmente en Castelli y como Club de Caza y Pesca del Jaguar estamos muy dolidos porque nos impusieron una veda en el río Bermejo total, sin poder hacer pesca deportiva ni nada, excusándose en una bajante histórica la cual era irreal. Digamos, el río estaba bajo, pero bajo como está todos los años. Nos impusieron una veda total, siendo que el Paraná sí estaba en una bajante histórica. En esta época están extremadamente bajos, como nunca, y le van a habilitar la pesca comercial. Digamos, es algo, no sé, sin un sentido común ni siquiera, digamos.